bienvenidos a la asignatura administración financiera. Soy su facilitador Iván Ronin Chávez Lula. Soy ingeniero industrial regresado de la UNED con maestría en gerencia de empresas y doctorado en educación. Soy su facilitador y estamos a la orden para aclarar cualquier tema, inquietud que se presente durante la realización de las actividades. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de la administración financiera estamos hablando de el cómo vamos a hacer un buen uso de los recursos económicos, financieros que tiene la empresa. Recuerden que en toda organización siempre buscamos tener la mayor rentabilidad y a su vez es tener una liquidez que me permita cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores, con los aprendientes. Entonces, durante el desarrollo de la asignatura vamos a ver algunos conceptos importantes que debemos conocer para poder desempeñarnos de forma correcta en el área de trabajo o en el caso de que seamos emprendedores poder entonces llevar a cabo una buena gestión de nuestro de nuestra empresa. Entonces debemos tener en cuenta esa forma correcta de interpretar la información que nos dan los estados financieros a través del análisis de los mismos y el cálculo de los indicadores y con ello poder tomar decisiones correctas y oportunas para garantizar el buen desarrollo de las actividades y poder entonces obtener las utilidades esperadas. una vez más, bienvenidos a la asignatura y éxito en esta nueva meta. Salud.